Tu vestido agua marfín salió volando a todos lados Estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado Circulares, agua marfín saltaban para todos lados Me pedí volándote y encantado del lugar callado Tu cuerpo bailaba, tu brisa lo acompañaba Y el agua marfín salió volando a todos lados Así Nubes, agua marfín atormentaron hoy me atormentaron Tan ganando tu labo que tus gritos no llegaron Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba Y el agua marfín con fuleno más aquí Corramos juntos, no mires atrás Corramos juntos, no mires atrás Hay humedad Tu vestido agua marfín salió volando a todos lados Estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba Y el agua marfín salió volando a todos lados Y el agua marfín con fuleno más aquí Y el agua marfín con fuleno más aquí Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba Y el agua marfín con fuleno más aquí Y el agua marfín con fuleno más aquí Y el agua marfín confundiendo todo aquí ¡Bravo!